Las vías de ingreso es muy importante tocar este tema en sí para todos ustedes que están llevando el enfoque en poder propagar plantas en laboratorio y el tema de la biotecnología, pues la pregunta no sería qué puedo propagar en laboratorio, en sí cualquier cultivo que tú tengas puedes propagar, todo lo que venga del reino vegetal hasta plantas acuáticas se puede propagar en laboratorio, la pregunta es qué vía de ingreso voy a tomar y para eso nos vamos a otra vez al pizarrón y voy a detallarles ese punto. Tenemos acá dos tipos de vías de ingreso que tú tienes que considerar porque de ahí se forma todo el camino para que se haga esta magia en el laboratorio, la primera es organogénesis, en el organogénesis que viene a ser esto, viene a ser el origen de un órgano, es decir que el tejido, el ser vivo ya está formado, cuando tomamos un material madre afuera de las plantas de campo, pues ya ha habido un cruzamiento gameto femenino, gameto masculino y ha habido una fecundación, hay un embrión, hay un ser vivo. Viene con sus propias genes y estructuras y características y dentro del laboratorio pues vamos a considerar estos tipos de tejidos que serían meristemo, yemas, segmentos nodales y también semillas. Y para esto sería la vía de ingreso organogénesis directa también llamada y también hay otra vía de ingreso dentro del organogénesis que se llama indirecta en el cual involucra propagación de hojas o raíces. Cuando hablamos por ejemplo de cultivos frutales como los berries, jarándano, frambuesa, zarzamora, cerezo y toda esta gama y también cultivos superalimentos, podemos hacerlo por la vía de ingresos organogénesis sin alterar nada, simplemente establecemos, hacemos todas las etapas de la micro propagación hasta la salida al vivero y al campo. Ahora, hay otros métodos que se utilizan en el laboratorio para hacer por ejemplo mejoramiento genético, ingeniería genética, aplicación de lo que es transgénesis, con la finalidad de poder obtener un nuevo ser vivo para diferentes enfoques. Para esto utilizamos la otra vía de ingreso que es embriogénesis. ¿Y qué viene a ser embriogénesis? Viene a ser el origen de un embrión, quiere decir que adentro en el laboratorio, ahí sí vamos a hacer el cruzamiento de dos gametos, femenino y masculino, y esto se puede dar gracias a la callogénesis. Yo sé que es muy complicado todos estos temas, en otro video lo voy a tratar más a fondo, solamente quiero llevar con los métodos para que ustedes entiendan con qué cultivos y qué vías van a ingresar. Pues la callogénesis hace posible todo eso, la formación de un nuevo ser vivo, la diferenciación celular, división y formación de nuevos tejidos. Y pues por la embriogénesis también vemos dos vías, que es la directa e indirecta. Y se trabaja más por ejemplo utilizando polen, gametos, células, cultivo celular, cultivo de protoplastos, quizás estambres, para poder tener un nuevo ser vivo. Y este nuevo ser vivo, pues viene a ser una nueva variedad, por ejemplo en la naturaleza, en el agro o en diferentes enfoques. Más que nada también podemos trabajar con plantas ornamentales o plantas cucurbitáceas, leguminosas, aplicando la vía embriogénesis. No se olviden seguirnos por las redes sociales, comparte, darle like y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!